Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, estamos en Heilbreag, vamos a ver qué tal... Uy, ese sí, yo pillara el de 2700 de recompensa, pero yo voy a tener más Vamos a tener más entre todos, pero, claro, lo que tenemos que hacer, obviamente, es salir de aquí Yo no veo ningún poli así a simple vista, por ahí veo una señorita, señorita va a escaparse, me espera Ay, ay, es que no sé si va a escapar... ¡Huyamos! Vale, ella la ha roto y yo he salido ¿Ha salido ella también? Sí, 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 ha salido, lo que pasa es que va un poco a su ritmo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya estamos fuera ¡Ay! Mirad, qué luna ¡Hala, qué bonita! ¿No? Y qué redondita y qué clarita está ahí todo La verdad es que nunca me había fijado tanto en la luna de Heilbreag y es súper bonita, está ahí Subiendo, subiendo, subiendo Y no, bajando, bajando, bajando ¿Qué hará un helicóptero de policía hasta allí? ¿Cómo habrá llegado hasta allí el helicóptero ese? No tengo ni idea y tampoco quiero saberlo Así que mejor nos vamos a hacer lo nuestro Porque hay muchas cosas que hacer Eh... ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias por leer lo que me ha salido a la derecha, me he estampado Aunque no se excusa porque siempre me estampo, ¿no? Pero muchas gracias tanto a quien me lo acaba de mandar ahora como a quien me manda siempre las cajitas, ¿vale? Os lo agradezco un montón Porque me ayudáis mucho, mucho, mucho Y hoy, no sé Eh... porque de la nueva actualización Lo... una de las cosas que se me quedó en el tintero un poco el otro día enseñar, ¿vale? Aparte de lo del volcán, la ciudad nueva y todo eso Fue... lo de la ambulancia, ¿vale? Que lo enseñaré hoy Y la verdad es que no tengo ni idea de cuánto cuesta No he ido a mirar, pero espero que con el dinero que tengo O por lo menos lo que podamos añadir con las cajitas que... que tengo también ahí Eh... consigamos de alguna manera... llegar a comprarla, ¿no? Porque es que no tengo ni idea de cuánto cuesta Espero que no sea muy cara Pero bueno, confío en que podamos hacerlo Por cierto, viene gente o algo Ay, odio esto, de verdad Hola Venís conmigo ¿Queréis subiros? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No, pero no te sientes ahí Ay... es que aquí... Vale, si me vuelvo a subir no pasa nada Es que sabéis qué pasa Que ahora Eh... con la actualización esta Que... que ahora nos sentamos mal Como nos sentamos un poco más arriba ¿Veis? Por ejemplo, esta chica se sienta más arriba De lo que es el asiento normal por un bug Por eso mismo no... Cuando alguien se sube de copiloto En algún helicóptero, coche o lo que sea Pues... dejamos de ver Pero bueno, espero que con la próxima actualización Lo arreglen y ya está ¿Qué me están diciendo? Que amo como conduces Gracias Muchas gracias Eh... ¿Habéis visto que ahí hay alguien? Había un policía en el museo Pero yo quiero venir aquí primero Mirad la ciudad... Eh... vale, vale Vamos a investigar un poco Porque claro Yo la ciudad nueva esta No la he visto Y no sé dónde está lo de la ambulancia Aquí, 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 aquí Vale Voy a bloquear para que nadie Se lo lleve Pero mirad Oh, vale 90.000 Puedo comprármelo Sí, sí, sí Comprarme Quedo súper pobre de la vida Pero no importa Mirad Alguien se quiere subir Alguien se encuentra mal ¿Puedo tener un copiloto? Sí, puedo tener un copiloto Perfecto Nino 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 Me encanta No, no sufras Aguántate Llevar al hospital Aunque estábamos en el hospital ¿Verdad? Ay, me encanta lo de la ambulancia Porque encima he leído Porque sí, a veces me informo Y ese tipo de cosas ¿Vales? Oh, muchas gracias Eh... He leído que Cuando estás mal Y te pones En la camilla de la ambulancia En esta parte de aquí Recuperas El tren, el tren, el tren Vamos a por el tren Recuperas Eh... 10 de vida cada segundo O algo así era Eh... Sí, me informo Pero luego se me ha olvidado La hora de informaros a vosotros ¿Vale? Pero sí, creo que era 10 cada segundo Así que está bastante bien Recuperamos bastante bien la... La vida En esos momentos tan difíciles En los que nos encontraríamos Así que... Guay Vamos a esperar aquí al tren La verdad es que por lo menos Nos sirve solo de vehículo Para desplazarnos ¿No? Mirad Me encanta Estoy ahí media muerta Ayuda Por favor Ayudadme Tengo... Ah, no, vale No, uy Que me llevan de verdad Iba a decir Tengo una venda en la cabeza No, creo que era en la camilla Que me absorbía un poco el cerebro ¿No? Uy, pero que pronto se han tirado Que es el vagón rojo Aquí Bien, lo hemos hecho Lo hemos conseguido Y bueno, la rubia se ha ido No, se ha ido uno más Bueno No te preocupes rubia Adelante no puedes venir Pero hacia atrás sí Hay mapagones rojos No sufras Eh... ¿Eso qué ha sido? Creo que eso ha sido El... El museo Tengo la sensación de que ese sonido Que ha sonado como... ¡Cling! Es cuando suena el museo Cuando se abren las dos puertas Y ya puedes salir sin ningún problema Así que tendremos que esperar Para robar el museo Pero no importa Porque hoy Una de las cosas Que quería hacer sí o sí Era ver lo de la ambulancia Y por lo menos ya lo tenemos Que aunque me haya quedado Oye, vale Me ha quedado 100 todavía en el tintero Perfecto Aunque me haya quedado un poco pobre Que ahora he conseguido Ya llegar a 30.000 otra vez Con el robo este ¡Uy! Pero bueno Samuel ¿Qué te pasa? Estás a tope ahí Vale Yo quería venir por aquí Para volver a la ambulancia Pero la veo un poco lejos La verdad ¿Pero a dónde va? ¿Pero qué le pasa a Samuel? Que se va de un lado para otro Solo No sabría dónde va Eso que estoy escuchando Que alguien me diga ¿Es la joyería? Decidme que no Porfis, porfis ¡La joyería! ¡Esperadme! ¡Esperadme, por favor! ¡No seáis malitos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vale Por lo menos seguimos teniendo Los huecos estos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que llegamos! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tan cerca pero tan lejos ¡Mala gente! Es que estás ahí Ojalá te pillen los láser Y te dividan en ocho ¡Qué injusticia! Estaba súper cerca Y él ahí solo Sin mirar alrededor A ver si alguien necesitaba De... De entrar a la joyería Para robar también Un poquito ¡Qué mala suerte! Un saludito, Samuel Que lleva la camiseta Y por cierto ¿Tú quién eres? ¡Ay, que no te veo! Eh... Piruleta MS Piruleta Es que no sé si es Miss ¿Cómo? Pero Piruleta Un saludito también Que la llevas ¡Ay, ay, ay, ay! Que la ambulancia me atropella ¿Pero qué es esto? ¿Qué le pasa? 93 en efectivo Tampoco ¿Pero qué es esto? Por favor Miradla Está sufriendo La pobre chica Está sufriendo Vale, pues vamos a ver Quiero ir ¡Ay, por cierto! Me encantaría entrar en esto Un segundito, ¿vale? Solo Me encantaría entrar En estos apartamentos Pero es que ¿Quieres alquilar este apartamento Por 2.200? ¡Hola! La que me he dado Al día Puedes cancelar el alquiler En cualquier momento Y saliendo del apartamento Los muebles se guardarán Al siguiente de los alquileres ¡No! Pues lo he alquilado ¡Fiesta en casa! ¡Vamos! ¡Fiesta todo el mundo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hoy? ¡Madre mía! La fiesta ha acabado muy mal ¡Hala! ¡Mirad! Todo el mundo adentro Lo he alquilado sin querer No sé por qué No quería alquilarlo Pero bueno No pasa nada Solo es 2.500 Puedo cancelarlo En cualquier momento Al día, ¿eh? Pero al día de calibrado O al día normal ¡Qué barbaridad! 2.500 Esto está un poco caro Y un poco pobre ¿Y cómo compro los muebles? Editar ¡Oh! Solo tú Hombre, claro Que solo lo edito yo, ¿no? A ver ¿Qué es esto? Blanc Vale Por 200 ¡Hola! ¡Qué chulo! Dos camas separadas Una pista de baile Es que nunca había visto esto Claro Y para mí es nuevo Y súper guay ¿Esto qué es? Vale Es decir Podemos tener una aquí ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Alguien me lo explica? ¡Ay! Podemos cambiarle el color Naranja Naranja No, morado Estamos en Roblox No hay moradito Así en plan fuerte Oh, no No hay morado Hay como rosita Está este Pero este no me gusta tanto ya Pero bueno Ay, mirad Qué chulo A ver Podemos tener una habitación Un salón Y luego esto ¿Qué es? Esto Eh, árboles Porque es muy normal Tener árboles en casa ¿Verdad? Dentro sobre todo ¡Uy! ¿Qué le pasa con el muñeco de nieve? Pero a ver La gente ¿Qué imagen tiene de estas cosas? Es decir Vale ¿Taburetes? Sí Es lo normal Pero tener un árbol O tener un muñeco de nieve Dentro de casa No creo que sea muy normal Yo es que estoy mirando Qué es lo que se puede tener Porque es la primera vez Que veo todo esto Entonces me parece Súper guay de la vida ¿Sabéis? Vale Y esto las sillas Estoy mirando todo lo que se puede editar Y aquí Vale Es que una plantita vale Pero un árbol Me parece Demasiado ¿No? Y esto es otra mesa Vamos Que aquí Oh, un escritorio Vale Pues aquí podría poner Por ejemplo Eh La cama Una tele Y el escritorio Como si esto fuera La habitación El museo El museo Aquí el salón Y aquí la cocina Está bastante guay La verdad Eh Ya la han robado Uy Esperadme Por favor Que me he desmayado No Pero que Quiero salir Ay Me han encerrado En mi propia casa Pero bueno ¿Qué es esto? Socorro Y otra vez Estoy dentro Por favor Solo quiero salir Solo quiero salir Ay Él lo ha conseguido Lo ha conseguido Aquí Aquí En el helicóptero Vamos todos Corred 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 Que nos vamos Rápido Rápido Ay Esperad Tengo que volver a entrar Ahí Ahí Venga Venga Rápido Por favor No seáis talentitos Venga Venga Que vamos al museo Que creo que hay gente dentro Pero no habrán conseguido Terminar de robar Y eso es lo que cuenta Madre mía Si esto llega a ser por mi El helicóptero y el edificio Están más rotos ya Están destruidos Corred Corred Rápido No, 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 no No, no Estoy dentro Estoy dentro Ay madre Que he entrado He entrado cuando han terminado De robarlo todo Vale Creo que la momia No puedo robar La verdad Esto tampoco ¿A dónde puedo robar yo cosas ahora? A ver Quítate Vale Puedo robar estas cositas Uno Dos No sé si lo estoy robando Tres Cuatro Y este último Va Uf Madre mía Casi no entramos al museo Mira que han sido rápidos Los que han robado Han sido muy rápidos Vámonos arriba todos Para escapar todos juntos Corred 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 Entrad Esto está un poco extraño Os lo digo yo A ver Salgo Entro de nuevo Estamos todos Queda alguien Creo que queda alguien Por aquí Señor Quiere venir con nosotros Lo veo un poco Ahí sufriendo Quiere entrar Tiene hueco Por el otro lado No tiene que ir A donde está Todo el mundo Vale Por ahí Por ahí Tiene huequillo Perfecto ¿Lo ve? Por aquí Por aquí También tenemos a gente No, no, no Es un poli Es un poli Corre Corre Pero corre Corre No No, 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 no Pero es un poli No, no, no es un poli Pero ¿Quién eres? ¿Quién eres? Samuel No, no dispare Ni se te ocurra Samuel Me voy por intentar Dispararnos Pero ¿Qué es esto? Pero bueno En serio Yo algo que no entiendo Es cuando los suscriptores Intentan disparar A mi helicóptero Si te veo Y te recojo bien Y si por casualidades De la vida No, no tienes que Bolestarme a mí Disparando al helicóptero Para que caiga O sea Eso me parece súper mal Venga, vamos Vamos, vamos Todos Corred No, policía 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 No puedo sacar el arma No puedo sacar el arma Ayuda, por favor Que alguien le haga algo A la policía Corred, corred, corred Vale Que no me pille Que no me pille Vale, corre Por lo menos he intentado Y he conseguido Darle a alguien O sea Liberar a alguien Corred, corred, corred Bien Vale Ya puedo sacar mi arma Y te ayudo Te ayudo con la policía Ay madre Que mala soy Que mala soy No, 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 no Que viene, que viene a por mí Que viene a por mí Que, pero, pero bueno Si estabas en cuenca Estabas en cuenca ¿Cómo has conseguido Venir a por mí? Que nos han pillado Aquí Vale, es Samuel Creo que Samuel Se va a vengar ahora mismo Y no me va a rescatar Por haberla dejado Jo Bueno, por lo menos Como mínimo Lo que he conseguido Ha sido Tener el dinero ¿Sabéis? Cancelar alquiler Sí, 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 sí Quiero cancelar el alquiler Que no me cobren más Por favor Por lo menos he conseguido Cobrar el dinero del museo Aunque luego me han pillado ¿Qué se le va a hacer? Oye No se puede tener todo en esta vida No se puede robar Y salir de rositas Pero bueno Que yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Ha estado bastante guay El compra de la ambulancia Que dentro de lo que cabe Era lo que quería Y hemos robado un par de sitios Así que nada Por aquí lo vamos a ir dejando Pero no sin antes saludar a Lichu Un saludito Que lleva en la camiseta Uy, se te caen los moquillos Lichu Suénate, suénate Con mi blusa No pasa nada Yo la mando a lavar Y también para Sailor Go Un saludito Y bueno Pues eso Hoy Y currupipi Todo el mundo ahora viene con la camiseta Que ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós Chau 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 ¡Gracias!